Hola amigos bienvenidos a un nuevo video, hoy les voy a enseñar un juego llamado Plim 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 Plim, tu juego obviamente es online y en la pagina de fandejuegos.com, el juego se trata de insertar la pluma para apuntarlo a las frutas, si fallas una vez vuelves a comenzar de nuevo, vamos a comenzar a llevarlo para que veas, mira apunta, vamos a volver a intentar, el juego no tiene límite, es hasta donde puedas llegar, si fallas vuelves a comenzar ahí tienes que darle tres besos, no, como, el juego en español se llama Pluma Piñe, vamos a volverlo a intentar para ver a donde llegamos wow aquí con dos no no guana 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 ¿Eso desaparece? 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 Bueno amigos, inténtenlo a ver hasta donde pueden llegar. Y como ya se los había dicho, recuerden suscribirse y visitar las páginas de fandejuegos.com y juegos.net para seguir visitando juegos gratis y online. Adiós. Hasta el próximo video amigos. Adiós. 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 Adiós.